La fiesta del alarde de Ondarribia es el evento más multitudinario entre todas las celebraciones de la villa. Se trata de un desfile de corte festivo y militar que tiene su origen en los antiguos alardes de armas del pueblo vasco. Los jóvenes vascos no estaban obligados a realizar el servicio militar, pero a cambio todos los varones de edades comprendidas entre los 18 y los 60 años tenían el deber de tomar las armas si el territorio estaba en peligro. Para examinar el estado de las tropas civiles, todos los años se celebraba un recuento de hombres y armas, conocido como el Alarde, bajo las órdenes del alcalde de cada ayuntamiento. En 1638 el ejército francés inició un asedio contra el pueblo de Ondarribia, que duró 69 días, con numerosos asaltos y cientos de muertos. Durante los días que la villa estuvo sitiada, los Ondarribitarras rezaban a la Virgen de Guadalupe pidiéndole que terminase el asedio, llegando incluso a sacarla en procesión. Cuando todo parecía perdido, milicias forales de Quipuzcoa se presentaron ante el pueblo de Ondarribia, librando una cruenta batalla contra los franceses, logrando vencerlos. Desde entonces, el día 8 de septiembre, se celebra la fiesta del Alarde en Ondarribia, conmemorando el fin del sitio por parte del enemigo. Durante el Alarde, el pueblo sale a la calle desde las 5 de la mañana, hora en la que tiene lugar el primer lanzamiento de cohetes, y suena la alborada delante del ayuntamiento. A las 7 de la mañana salen las compañías, y tras ser revisadas por su capitán, se dirigen a casa de su cantinera. Las tropas empiezan a marchar hacia la cal en Abusa. Una vez llegados a la arma plaza, se reúnen todos y se dispara una salva al aire. Desde allí, se vuelve a marchar con destino al santuario de la Virgen de Guadalupe, donde tiene lugar una misa y se realiza el voto. Por la tarde, el Alarde se vuelve a bajar hacia la marina y de nuevo a la arma plaza, donde se lanzan nuevas salvas. Tras los vítores, el burgo maestre manda a romper filas y comienza la fiesta popular.